That's all your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless What happened to being doctors and teachers Muy buenas a todos, soy Acordo y os vengo con la descripción de Por el Puto Rock and Roll Y hoy os vengo con una banda relativamente desconocida Se llaman Delirium y son españoles, son Dalicante Y hacen un heavy progresivo, un heavy metal progresivo Sobre ellos voy a hablar un poquito sobre los componentes Y luego pues bueno, hablamos un poquito del grupo y demás, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar tenemos a Roberto Capa Art Rodríguez, Pablo Sancha, Juan Antonio Camacho, esto callo mío Y a Javier Palacios La banda fue creada en el año 2006 por Art y por Roberto Con el objetivo del fin y al cabo un poquito, ¿no? Pues hacer lo que les gustaba, pues que era esto Rock and Roll y un heavy metal, como que hay llamarlo, bueno Tras varios cambios, la banda consigue alcanzar la madurez Como banda o las habilidades como banda Se proclaman ganadores de la 25 edición del concurso de música Moderna Memorial Alberto Cano Organizado por la Consejería de Juventud de Delicante Cuyo primer premio consiste en la grabación de su primer disco Pero la banda está influenciada por grupos como Symfony X o 30 AD Y ahora, bueno, voy a hablar un poquillo, pues, lo que sería de De cómo los conocí al fin y al cabo, cómo llegaron a mí Y al fin y al cabo, pues, cómo conseguí empezar a escuchar un poco su música Lo cual me llamó bastante la atención Dado que yo estaba en Twitter Y de repente, pues, me llegó a una solicitud de seguimiento De ellos, les gustaban siguiendo y tal Y, joder, las oportunidades y hablé con ellos Cuando se venían al anterior canal Y les dije, bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Hacer una crítica, un análisis al fin y al cabo al disco El cual me encanta Me parece que está genial El disco está mayormente compuesto Las letras en inglés Pero tienen algunas canciones en español Y me gusta bastante La verdad es que está bastante bien Es un grupo bastante bueno, con bastante calidad Y, bueno, pues, buscando y demás Una amiga mía me contó que había encontrado Se había conocido en, no me acuerdo qué festival Me dijo exactamente Y, bueno, que se había comprado el disco Y que le había molado Entonces, bueno, vamos a ver Qué podemos conseguir, qué podemos escuchar, ¿no? Y, buscando por varios ellos Conseguí escuchar algo de ellos Además de lo que había escuchado ya en YouTube Y demás También os dejaré su canal Y os dejaré su página, como siempre Su página de Facebook Por si os interesa seguirlo Al fin y al cabo Si no los conocíais o lo que sea Bueno, a mí este grupo me parece genial Me parece, ya os digo Una auténtica pasada O sea, para ser un grupo que tiene tanta Para ser un grupo que es dentro de KB Tan pequeño Tan desconocido Considero que está muy, muy bien O sea, un grupo que básicamente Un grupo que básicamente En tres años ha sacado su primer disco Que llevan casi diez años juntos O casi diez años haciendo música Pues yo considero que Que son bastante maduros en ese aspecto La madurez musical es muy buena A lo mejor no están acostumbrados A lo que yo estoy acostumbrado a escuchar A lo mejor no están en la línea En la que yo suelo escuchar Porque yo escucho A pesar de que yo escucho muchas cosas diferentes Yo escucho lo mismo Axial Rudipel Que escucho Blink Guardian Que escucho The Dune Zader Que escucho cualquier cosa No al fin y al cabo También escucho más heavy metal O escucho más rock en español Por lo general No intento escuchar más rock en español Dar al fin y al cabo la oportunidad Un poquito más a los grupos pequeños A los grupos desconocidos españoles Y pues esa sección va un poquito Más orientado hacia esto No quita evidentemente Pues como sabéis El nombre de la sección Viene de Lujuria Y evidentemente Lujuria para mí Ocupa un lugar muy importante Dentro de la música Dentro del rock Y dentro de lo que va a ser el canal O lo que tengo pensado Para esa sección del canal Al fin y al cabo Y bueno Evidentemente sí A dar una crítica En su momento de Lujuria Como tengo pensado hacerlo De muchos otros grupos Los detalles que hoy tenía pensado Pues a lo mejor haber traído Dune Dine Porque lo tenía en mente También tenía en mente Furia Animal Pero es que el problema de Furia Animal Es que tengo que hacer Un barrido De investigación Impresionante Porque La página que tenía En ellos anteriormente Bueno Cuando se disolvió Cuando volvieron Y toda la historia Cuando hicieron el parón Al fin y al cabo Pues la página se fue a pique Entonces Buscar información De Furia Animal En la wiki No hay No hay información De Furia Animal Como grupo En la wiki Entonces Pues tendría que hablar Con ellos Y al fin y al cabo Pues que me facilitaran Algo para Poder tratar de Hacer Algo Yo es que tengo Los discos ahí Pero ahora mismo Hacer una Una crítica Hacer un análisis De una banda Solamente con sus discos Sin conocer Todo su pasado Pues no me gusta En absoluto Es algo que No le encuentro Totalmente estabilidad A la hora de Hacer un vídeo así Bueno ¿Por qué? Porque mucha gente Me preguntará ¿Por qué dentro De estos vídeos Dentro de los vídeos De por el puto Rock and roll ¿Por qué no salgo Como en el resto de vídeos? ¿No? Porque no salgo No sale mi cara Como en el resto de vídeos Bueno Es muy simple Es muy Mucha gente dirá ¿Por qué no lo hago? Pero bueno Lo cierto es que Si no lo hago es por un simple motivo ¿No? Quiero dejar El máximo espacio posible A la banda Para que Al fin y al cabo Pues ellos decidan ¿No? Tengan Esa Potestad ¿No? Así decirlo de alguna manera Y los vídeos Que me gustan bastante Porque creo que Da bastante Bastante Curiosidad ¿No? Bastante Bastante curioso Ver ese tipo de cosas ¿No? El hecho de dejar Todo el Espacio Exclusivamente Para ellos Y yo no ocupar Nada O ocupar lo mínimo posible ¿No? Por lo demás de la banda Poco más puedo contaros Porque ya os digo que Que es que tampoco Hay mucho que contar Y es muy Es muy complicado La verdad Realmente pues Hacer un vídeo Sobre Una banda Al fin y al cabo Que tiene un disco ¿No? La verdad es que Yo ya os digo que La banda considero Que tiene muy buen futuro Tiene muy buena trayectoria Yo personalmente Una banda ¿No? Una banda que Que me sigue ¿No? Que me llama Me da seguir en Twitter Y que al fin y al cabo Me da esa oportunidad ¿No? Y al fin y al cabo Que no es como Como muchos Twitteros O muchos youtubers Que te dan a seguir Para que tú le sigas Te mandan el mensaje de spam Y luego te Te borran ¿No? Te quitan de seguir Pues no me No me mola nada Entonces bueno Esta mi forma De agradecerles ¿No? Al fin y al cabo Que se molestan en su momento En decir Pues te Te doy a A seguir Y hablo contigo Y no sé A mi me gusta mucho eso Me gusta mucho ese tipo de cosas Y la verdad es que Les agradecen mucho Siento mucho De verdad chicos No haberos hecho el vídeo antes Me refiero a A Delirium A ellos Porque más se lo comenté En su momento y tal Y bueno Pues por unas cosas Por otras Pues al final Pues no pude No pude subírselo Ahora si se lo subo Y ya por fin Pues le hago este trabajillo Este favor que les debía Y al fin y al cabo Bueno Que es lo que hay Es un regalo personal mío Hacia ellos Espero que os guste mucho Que escuchéis sus canciones Y que me digáis Al fin y al cabo Lo que opináis Que es Al fin y al cabo Para lo que hago Esto un poquillo Para acercar un poquito más Las bandas A la gente Que no las conoce Para mí Personalmente Si esta banda Avanzase Si esta banda Llegase a ser más Me gustaría No me gustaría verlo Me gustaría ver Como la banda Pues de aquí A 5 o 6 años Nos tenemos en Latinoamérica Me encantaría Que los hermanos Latinoamericanos Pudiesen escuchar esta banda Aunque llegasen A conocer esta banda Tan solo por mí Pues que quieres que te diga Me haría cierta ilusión Es que bueno gente Espero que os haya gustado Y no me despido Sin deciros lo de siempre Que le deis a like Si os ha gustado Al fin y al cabo Que es lo que Que es lo que importa Que os guste Que para esto lo hacemos Que lo comentéis Si tenéis cualquier comentario Que dejar Lo que sea Da igual Lo que sea Lo que tengáis en mente Pues cualquier cosa Pues me vendrá bien Y si lo compartís Os lo agradecería mucho Así que bueno gente Hasta pronto